Música Primero creo que lo que tenemos que hablar fue del sistema Que teníamos muchas dudas, que sabíamos que era un avance Que era modernizar el sistema, que era emprolijar un poco los defectos Que veníamos observando y sufriendo del sistema anterior De la boleta sábana y demás Creo que más allá de algunas pequeñas cosas que tuvo la votación Que fue el tamaño del agujero de la urna o el tamaño de la urna en sí Que se llenaba y demás, creo que fue un muy buen sistema Creo que quedó muy en claro la capacidad de absorber información Que tiene nuestra ciudadanía Se comportaron bárbaros, salvo algunas consultas Alguna cosita que por ahí hasta causaba nerviosismo la novedad y demás La gente, nuestro pueblo, a diferencia por ejemplo Yo había estado en las elecciones de Colombia, de Bolivia y demás Donde había visto funcionar el sistema y donde realmente a la gente se le complicaba mucho Bueno, los argentinos sin duda alguna que tenemos un nivel de captación De lo nuevo, de introducirnos en sistemas de modernización muy superior Cuando hablábamos de eso decíamos No menospreciemos a los argentinos y teníamos razón Sobre todo en nuestra provincia la verdad que no ha habido inconvenientes Desde, ya te digo, salvo dudas, alguna, qué sé yo Provocada un poco también por lo nuevo El resto funcionó muy bien Creo que para la general va a ser mucho más fácil Primero por la cancha que adquirió la gente Y en segundo lugar por el hecho de que va a haber muchos menos candidatos en una boleta Más fácil de observar, más fácil de distinguir y más fácil de marcar Hubo un porcentaje que tuvo que ver con el doble voto Porque al haber dos internas la gente mucho pensó que se podía participar en los dos Ahí están los votos anulados o recurridos Y el sistema de marcar Creo que esto está muy bien, creo que funcionó Creo que vamos camino a definir algunas situaciones que nos faltan Y creo que el paso siguiente ya tenemos que ir pensando en el voto electrónico Por una cuestión de garantía en lo que hace al recuento Tampoco se demoró tanto, tampoco se demoró tanto en el recuento La verdad que fue bastante bien asimilada por la gente Y eso hay que reconocerle al gobierno de la provincia Que tuvo un muy buen manejo del sistema Y después, bueno, fue una elección con sorpresas para todo A ver, lo de Bonfatti era previsible Por la alta imagen positiva del gobierno de la provincia Sorprendente los votos que saca Giustiniani Quedar tercero, creo que ahí se notó la falta de estructura Estábamos hablando de todos muy buenos candidatos Tanto en una interna como en la otra Con algunas sorpresas, una de ellas la nuestra La verdad que lo de Miguel, si bien nosotros lo veníamos presintiendo Lo veíamos manejarse con la gente y la reacción de la gente con él Creo que en la cantidad de votos nos sorprendió Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no competíamos con nadie Y que estábamos, digamos, en una elección testimonial Por lo de alguna manera decirlo Nos preguntaban si todo este cariño se iba a haber reflejado en la zona Y pasó esto, no te olvides que estamos compitiendo contra cuatro candidatos De cada partido fuerte o del oficialismo provincial y el oficialismo nacional Y estamos ahí peleando ser el más votado, ser los más votados La gente ha dicho queremos un cambio Y la gente no solamente que lo está pidiendo Sino que lo va a concretar y el cambio va a venir En realidad la expresión Unión Profederal Creo que demostró en esta elección Lo que nosotros venimos planteando Que hay mucha gente que quiere otra forma de hacer política Que hay mucha gente que está dispuesta a participar Inclusive de un proyecto nuevo, de una forma nueva de hacer política A ver, no con cosas nuevas Yo diría una política más simple Menos rebuscada, no agresiva Sin soberbia Y creo que Miguel lo que representó es al ciudadano común Que quiere un buen administrador Alguien con ganas, con fuerza Y que vea con claridad lo que la gente necesita Los distintos sectores Porque si bien Miguel habla mucho de lo que hace al tema de la pobreza y demás Habla mucho de la mentira de los gobiernos Y de sostener a esa clase Que está marginada de nuestra sociedad Esa clase a los pobres ¿Por qué están en el sector de pobreza? Porque no tienen el acceso a la educación que corresponde Y porque no tienen derecho al trabajo Entonces lo nuestro es muy difícil Digamos, o no es fácil O no es rápido Porque acá volver a retomar O a enseñar O a inducir a la gente a la cultura del trabajo Nos va a llevar muchos años Entonces creo que esto tiene que ver Con un futuro que queremos cambiar Creo que podemos tener una provincia Que se autoabastece Que puede cambiar las reglas del juego En esta provincia Aumentando, dando seguridad a los industriales Y que no estén a riesgo De que vuelvan con esta idea De aumentar los ingresos brutos y demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!